muy bien seguimos acá y seguimos acá y no me olvidé que no solamente fin de semana patro el día de la bandera sino también cumpleaños bautista quién es bautista dicen bautista luca bautista se casal con un beso enorme mi sobrino que está cumpliendo años que tienen cumple 14 verdad 14 años y tiene una carita de bebito así y mide dos metros o sea mide metro 80 o sea no puede tener 14 meses un bombón hermoso mando un beso enorme a mi bautista hermoso de cumpleaños y feliz cumpleaños y todas las felicidades es el mejor arquero el mejor alumno el mejor hijo el mejor sobrino el mejor todo es el perfecto bautista también como los otros también sí claro un beso enorme a todos mis sobrinos estamos en este blog que continuamos decimos porque seguramente deben estar en preparativos a ver qué les regalaron al papá que les regalarán hoy es sábado salida oficial 16 30 domingo 20 30 horas saludos de acá a todos los papás este programa también se dedicaba a todos ellos queremos y nuestros padres es enorme a todos los papás vamos a seguir presentando música les parece que como que este este bloque lo quiero instalar como así como muy santiagueño porque hace mucho tiempo si venimos con la chacarera folclore pero así la otra música más movida lo venimos escuchando no creo que no hace que disfrutemos de nuestra música santiagueña vamos la música santiagueña vamos a seguir de la música santiagueña vamos a seguir Un saludo, Eliseo Castillo, este hermoso chamané Una razón de que ver para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien, modesto y servicial Honrado a carta cabal, recto y además sencillo Por eso, Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video